Música Luego de surgir como una asociación civil, Morena cuenta ya con toda la estructura para ser oficialmente partido político, una vez que se logró la afiliación requerida en varios estados. A través de 19 asambleas realizadas, afirmó el dirigente estatal, Miguel Ángel Sandoval. El día 12 y el día 15 de este mes, el IFE nos estará citando a Morena, la dirigencia de Morena, para entregarnos la constancia y el dictamen de que nuestra asamblea salió sin mayor situación, que queda avalada y queda registrada. El IFE exigió como requisito para la afiliación la realización de 200 asambleas con asistencia de 300 personas o de 20 asambleas con 3.000 asistentes. Prácticamente terminamos, nos falta una para que el IFE quede con todas las 20 asambleas que solicita a nivel nacional. Morena seguirá recorriendo el estado, ya que en Michoacán la asamblea contó con la asistencia de 3.850 personas y rebasó el requisito de 3.000 que exigía el IFE. Terminar nuestra estructura, número uno, que implica formar los últimos 41 comités municipales que nos faltan. Dos, seguir afiliando, vamos a seguir afiliando, no detenemos, aunque hayamos cumplido, rebasado los 10.000 que nos pedía el IFE, ya los rebasamos en Michoacán. Tres, recibir nuestra constancia como partido político en el estado y cuatro, fortalecer nuestras estructuras. En los meses de enero, febrero y marzo, Morena estará realizando acciones de fortalecimiento con capacitaciones en todo el estado de Michoacán hacia los jóvenes y las estructuras. Para Cuasar TV, Karen Rivera.